Yo pienso, y por la información que se está manejando, que el reemplazante de Lo Celso va a ser un jugador que cumpla la función Lo Celso del equipo, que puede estar entre Alexis McAllister y Papu Gómez, los dos jugadores que más utilizó Lionel Scaloni en ese sector, o también puede ser Palacios o Enzo Fernández. Esos serían los cuatro mediocampistas que podrían reemplazar a Lo Celso. No estamos totalmente seguros que vayan a ir al Mundial, pero es una posibilidad que estos cuatro acompañen, además de Guido Rodríguez, Paredes y Depol, la lista de mediocampistas. Esto sería lo lógico. Sin duda, teniendo en cuenta que no va a haber mucho para practicar, la idea va a ser desarmar lo menos posible el equipo titular. Poner un 4-3-3 o un 4-3 Messi-Di María Lautaro, porque tanto Messi como Di María se mueven demasiado. También puede ser que si está Papu en el equipo, Argentina opte por tirarlo a la izquierda, hacer un doble 5 con Paredes y Depol y retrasar a Di María. También puede ser una opción, pero teniendo los tres mediocampistas, lo más lógico sería que pase esto. La otra opción también sería el 4-2-3-1, porque Papu puede ser extremo. También sería una opción interesante. Antes de continuar, te quiero invitar a que te descargues OneFootball, por el simple hecho de que es la mejor manera de seguir la actualidad de los futbolistas argentinos en Europa. Lo único que tenés que hacer es personalizar tus notificaciones para estar al tanto de lo que pasa con cada uno de los jugadores de la escaloneta. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la app o si no con el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball podés ver algunas ligas en vivo y en alta definición, y de esa manera no te perdés ningún detalle de lo que pasa en el mundo del fútbol. Ahora sí, continuemos. Otra opción puede ser poner a Dybala acá. Yo no lo veo a Dybala jugando acá, pero teniendo en cuenta que se puede repartir el mediocampo de otra manera, parece que puede volcar un poquito a la izquierda, soltar a Dybala hacia acá, también podría ser una opción si el partido lo permite. Nico González sería otro extremo que podría jugar en este sector, que sería lo más lógico si Argentina decide jugar el 4-2-3-1, pero las opciones están. Lo cierto es que Argentina no tiene otro Lochelso en el equipo, y ahí es donde se empieza a complicar la cuestión. Un tipo, como Lochelso, que recibe siempre delante de los otros dos mediocampistas. Generalmente Lochelso está en esta zona, no se para tan cerca de Paredes, aunque es auxilio de Paredes. Siempre está un escalón más arriba. De esa manera, la conexión con Messi es más cercana, hay menos espacio entre Messi y Lochelso, y ese jugador hoy no lo tiene Argentina. Lo ha hecho muy bien Papu Gómez, estaba repasando el partido con Bolivia, en el que jugó Messi con Papu, y se entendieron muy bien, al punto que Papu terminó haciendo un golazo en aquel partido, pero Papu arranca todo más pegado a la línea, y después del mano a mano se junta con lo que puede ser Messi y Lautaro. Por eso no tenemos Alexis, hoy está más parado detrás de la mitad de la cancha, Enzo también sería una especie de más doble 5 que de Lochelso, y Palacios tiene el ida y vuelta que tiene Depol, pero por ahí no tiene la estrategia que le da Lochelso al equipo. La ausencia puede ser realmente complicada para la selección argentina. Otra opción que se está manejando, que Argentina lo probó, es la de poner a Lisandro Martínez por Lochelso, no para jugar acá, sino para jugar como stopper por izquierda, Otamendi de último, Romero a la derecha, línea de tres defensores con Acuña y Molina como carrileros, poner a Paredes y Depol repartidos en la mitad de la cancha, Messi suelto, Di María y Lautaro, o quizás volver al Di María de Ancelotti, al del Real Madrid de la décima champion, que era poniendo a Di María como interior por izquierda. Esta chance no la veo, no la veo esta posibilidad, pero sí veo más esta, que puede ser, no creo que arranque el partido así, pero puede ser si el partido lo permite que Argentina por lo menos pruebe esto, sin Lochelso, porque Paredes tiene muy buen pie, porque la reunión de Paredes con Messi puede ser interesante, el hecho de que esté Lisandro Paredes también se puede soltar un poquito, y en algún momento del juego puede aparecer Lisandro jugando de 5, Otamendi volviendo a su lugar, Kuti ahí retrocediendo a Acuña, retrocediendo a Molina, y Argentina está parada nuevamente con un 4-3, Messi, Di María, Lautaro como lo hace habitualmente, Paredes mucho más suelto saliendo de la posición del 5, puede ser una opción que maneje el cuerpo técnico argentino, hay muchas variantes, la que compartíamos con un mediocampista que reemplace directamente a Lochelso, la que compartíamos del 4-2-3-1, lo que puede ser un 4-4-2, tirando a Papu bien sobre la raya y retrocediendo a Di María, la opción del 5-3-2 o del 3-4-3 es otra opción que puede jugar Argentina, el 3-4-3 no lo puse en cancha, pero sería esto, Acuña mucho más adelantado, igual que Molina, Messi lo podemos recostar un poquito a la izquierda, Di María acá, y Argentina estaría parado 3-4-3, creo que Scaloni ha hecho mucho esto sin que haga demasiado ruido, hemos tenido, sobre todo después de la clasificación, en algún momento del partido, Scaloni se encarga de poner en cancha un equipo que no tenga nada que ver con lo que arrancó el partido, desde los nombres, desde los jugadores que utiliza y desde el esquema, hemos visto que en los últimos partidos, Argentina en algún momento se paró con línea de 3, incluso podemos optar porque acá, si el partido lo permite, puede aparecer Julián Álvarez, no para jugar en ese sector, sino para ubicarlo un poquito más arriba, Messi volviendo a su lugar, y lo ponemos a Di María haciendo el carril, si el partido lo permite, solo para probar puede ser que en algún momento Argentina se pare así, hay muchas variantes para jugar sin Lo Celso, pero es un jugador puramente irreemplazable, no tenemos otro Lo Celso, no creo que Argentina arranque el mundial jugando con línea de 3, pero no se sorprendan que en algún momento de la Copa del Mundo lo veamos.